En una semana, cinco policías asesinados. Para el arzobispo auxiliar de San Salvador es lamentable que la corporación policial esté sufriendo bajas por el accionar delincuencial. Esto al conocer que en lo que va del año, 30 elementos han sido asesinados. Es una situación grave, es como una escalar. Indica que importante es encontrar caminos de paz. Además, yo señalaba hace unos minutos como la clave está en lograr fortalecer la familia. Gregorio Rosa Chávez también se refirió a otros temas, entre ellos las posibles presiones que podría estar recibiendo la Sala de lo Constitucional para que declare ilegal las reformas fiscales. Esperemos que siempre haya en ellos una ética, un compromiso con la verdad y con la justicia para bien de la población. También hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa en torno al estudio del Presupuesto General de la Nación 2015. El obispo auxiliar además informó que las dos religiosas que entraron al país procedentes de la República del Congo continúan en cuarentena cumpliendo con el protocolo por alerta de ébola. Aseguró que ambas se encuentran estables de salud y no representan peligro para el país. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.